Durante los patrullajes implementados por los elementos de seguridad pública en el municipio de Celaya, fueron capturados cuatro sujetos en posesión de un arma larga, cartuchos útiles, droga y un artefacto explosivo de fabricación casera. Los detenidos se encontraban dentro de un vehículo color verde de transporte público marca Nissan Suru modelo 2017, quienes al notar la presencia policial aceleraron la marcha e intentaron huir. Tras una inspección y revisión al interior del vehículo, además del arma, los elementos de seguridad encontraron 23 cartuchos, un artefacto explosivo y 168 dosis de una sustancia granulada y transparente con las características del cristal. Los sujetos identificados como Fernando N. de 47 años de edad, Edgar de 18 años, María Guadalupe de 23 y María de Los Ángeles, ambas del municipio de Villagrán, al igual que los objetos asegurados, quedaron a la disposición de la autoridad competente. TV4 Noticias